Desde 1924, el surrealismo europeo sospechó que había algo poderoso detrás de lo real y exploró el subconsciente individual y el inconsciente colectivo con toda su fuerza, energía e imaginación. Pero al pasar estos predicamentos, América Latina se producen sustanciales diferencias porque en América Latina se encuentra en terreno natural otro clima que es el clima de lo maravilloso. Este clima viene de muy atrás. Si nos proyectamos hacia 1592 y vemos las ilustraciones de Jean de Léry, cuando el hombre europeo sale de su edén, el alquimista, y se va hacia América Latina, se encuentra un territorio donde todo es completamente posible. Los monstruos, los personajes imaginarios, todo aquello insólito que nunca habían podido pensar, todo lo van a encontrar en América Latina. Esto da lugar a que nosotros estemos casi siempre rodeados de lo maravilloso, por lo menos eso se cree. Hay una teoría emitida por uno de los escritores más eminentes del continente, que es Alejo Carpentier, quien se ha referido a lo real maravilloso como algo que considera lo real como una cosa completamente rodeada de un aura que siempre es excepcional. Si miramos a nuestro alrededor, siempre vamos a encontrar cosas que siendo reales son al mismo tiempo maravillosas. De modo que en lo real maravilloso no hay una ficción, sino simplemente adoptar como propio el sentimiento de una sociedad mítica, que es la sociedad nuestra. Si nosotros hacemos un corte sincrónico en los años 70, vamos a hallar toda esa serie de productos que podríamos incluir dentro de lo real maravilloso. Y su elenco, como ustedes ven, como ustedes verán, va a ser interminable. Alberto Gironela, en México, en la década del 60, hace una serie de obras que demuestran claramente cuáles son las posibilidades de lo fantástico cuando un individuo tiene realmente imaginación. La transfiguración de la reina Mariana, vieron ustedes, la reina con lagarto en 1963, es la que están viendo ahora. Y hay un añadido de collage de personajes, de materiales, toda serie de cosas que constituyen casi un objeto. Objetos que van a concretarse en 1971 en los homenajes a Buñuel. En los homenajes a Buñuel, Alberto Gironela, mexicano, tratará de convertir más o menos su pieza, su obra de arte, en una especie de pequeño teatro para darle un homenaje al gran cineasta, con fotografías también trabaja Gironela. Benjamín Cañas, en El Salvador, va a trabajar con un tipo muy especial, muy casi morboso de lo fantástico. Son personajes que tienen unas diferencias de tamaños muy grandes entre sí y una cierta mirada alucinada y que están trabajados con una prolijidad que no coincide con la verdad. Es decir, hay una deformación voluntaria, unas flotaciones, unas cosas de tipo surrealista en Benjamín Cañas, pero el surrealismo suyo es muy libre, muy original y no depende de más o menos los tipos de cánones y reglamentos surrealistas que podían funcionar en Europa. La idea fantástica de Armando Morales, nicaragüense, está más que todo vinculada con una atmósfera cromática de una fuertísima intensidad. Las mujeres desnudas de Armando Morales, colocadas unas frente a las otras, otras cerca del lago de Nicaragua, en paisajes también bastante inventados, en arcos, a veces que recuerdan a De Quirico, el italiano. Todo este trabajo de Armando Morales está, como ustedes ven, rodeado de una gran premisa o dentro de una gran premisa que es el color. Una pintura macerada, trabajada por muchas capas que al final llega a un verdadero virtuosismo de la superficie y una visible también tendencia poética. La misma tendencia poética que reconocemos en Guillermo Rux en la Argentina. Las obras de Guillermo Rux, el solista de 1974, la banda, la Madame Recamier, la guitarrista, Héctor, todas las que ustedes van a ir viendo ahora, podrían considerarse clásicas del surrealismo europeo o no. Porque fíjense que hay un tratamiento en todas ellas completamente cuidadoso y sensual de la pintura. Se trata, en todo caso, de acuarelas, de capas y capas de acuarelas que llegan a tener esta superficie realmente opulenta y que casi da ganas de tocarla con los dedos. El trabajo de Guillermo Rux también es un trabajo de gran perfeccionista. Mientras que Alan Glass, en México, va a darnos cajas. Cajas que es uno de los temas permanentes dentro de lo fantástico. Meter el mundo en una caja es una de las ilusiones de los artistas que trabajan dentro de estas tendencias. En cajas o en cápsulas o en algún lugar cerrado se colocan las figuras como para preservarlas del mundo exterior. Yo quisiera proponerles a ustedes una especie de cartilla metodológica para que pudieran leer más adecuadamente las obras surrealistas latinoamericanas y establecer también las sutiles diferencias que se pueden presentar, a veces no, con las obras de tipo europeo o norteamericano de la misma tendencia. Por ejemplo, la situación. Cuando los latinoamericanos tratan una situación, la diferencia es bastante notoria. La situación en el caso de los europeos es colocar dentro de un mismo marco, dentro de un mismo espacio, varias cosas que no tendrían por qué estar juntas. O sea, que se está buscando de modo deliberado reunir cosas insólitas y que cada una de ellas funciona o debería funcionar en un contexto diferente. Hay pues una deliberación muy marcada y, por qué no decirlo, sofisticada al construir este tipo de situación. Mientras que en los latinoamericanos, y en algunos que les voy a mostrar preferentemente, existe la idea de anormalizar, por ejemplo, los tamaños de los personajes. La situación se crea entre los mismos personajes, la situación extravagante o insólita. Quiero decir que hay un aire de imposibilidad en las acciones que se presentan. Un personaje no coincide con el otro como tamaño. Un personaje actúa por su cuenta y el otro va por un lado distinto. De modo que es como si flotaran en una especie de irrealidad, pero irrealidad natural. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que la acción transcurre entre personajes que podrían ser posibles si se cambiaran sus tamaños, sus medidas y si se cambiaran también sus intenciones de relación. Marta Elena Vélez, en Colombia, en el sueño de la Odalisca 77, nos ofrece un lugar posible para instalar lo fantástico. Pero como ustedes van a ver, hay muchos y todos son completamente distintos. Por ejemplo, la brasilera Sibeli Varela va a trabajar en algo que se llama imagen y que se parece un poco al surrealismo europeo por aquel enorme, enorme escenario que está determinado por la línea del horizonte. Elena Castro Morán, en El Salvador, también nos va a dar un paisaje no posible. Un paisaje que está apoyado en la realidad, pero que la trasciende. Víctor Chab, en Argentina, en las Figura y Muro, de 1962, vuelve a crear esta especie de paisaje imaginario hacia atrás a través del horizonte alto. Mientras que Nicolás Svistonov, ecuatoriano, va a crear una serie de figuras fantásticas que caen al vacío, que se desprenden del contexto de los edificios y caen. Eduardo Zamora, Pancho Quilici, Roberto Eisenberg, Julio Pacheco Rivas, Juan Carlos Liberti, Esqueda, Frideberg, nos dan todos ellos distintas versiones del posible espacio y lugar donde van a ocurrir las cosas. María Elguera, en la Argentina, también dinamiza un espacio imaginario y completamente doblado y diagonal con respecto a la realidad. Y Delia Cuga, también en la Argentina, hace a la sombra de la montaña en 1981 y en este cuadro proyecta realmente al personaje hacia una especie de infinito. Mario Toral, en Chile, transforma la figura femenina, transforma los cuerpos en elementos que forman parte de un espacio. Mientras que Gustavo Alamón, en el Uruguay, nos da una versión de los Notables, completamente rígida, y que viene de los maniquíes, de los viejos maniquíes de la pintura metafísica. Heriberto Cuadrado Cogollo, en Colombia, él nace en 1945, trabaja también con elementos fantásticos, muy originales y con un fuerte colorido. Alfredo Castañeda, en México, va a crear personajes como anulados por distintos herramientas, personajes muy obsesivos y casi alucinantes. El caso de Juan Egenau, uno de los más brillantes escultores chilenos contemporáneos, es el de crear formas humanas a través también de cerramientos, así son como engranajes que están acribillados unos contra otros. Damián y hace otro tipo de cerramiento en el Uruguay, y dentro de una supuesta cara coloca otras escenas y figuras, violento, colorido, también de tipo fantástico. Rafael Hastig, en Perú, en su Nación de Vida, de 1979, está trabajando con atmósfera. Fíjense ustedes que se pasa de lo muy claro, de lo muy expresivo, a lo muy atmosférico. Aquí pasamos a lo muy claro y definido. Es el trabajo de Mario Carreño, cubano instalado en Chile. Su aurora de volcanes y su entraña de cordillera entre 1976 y 1977 son muy claros casos de pintura fantástica. Samico, en Brasil, determina el encuentro en un grabado y el encuentro, por supuesto, que tiene ribetes de fantasía también. Y Domingo Lys, en la República Dominicana, hace un infante equilibrista muy borrado, muy suave, muy dentro de desvanecimientos y transparencias. El caso de Rodolfo Abularaj, en Guatemala, es muy característico de lo que puede hacer un artista con un tema y volver a ese tema algo fantástico. Su tema es muy trivial, son los ojos. A través de varios ojos les mostraré a ustedes qué puede hacer, cómo crea un universo Rodolfo Abularaj con el tema del ojo. El ojo pasa a ser un objeto, pero un objeto extraordinario, que apenas alude al motivo inicial. Tomás Parra, en México, en 1973, volverá a ser estas figuras, maniquíes, atadas, encerradas, que son bastante características del clima fantástico. De nuevo, Juan Carlos Liberti, de Argentina, un personaje muy característico del surrealismo. Y Rafael Soriano, que pinta el ángel con las disolvencias que hemos dicho, que cíclicamente aparecen en este tipo de pintura. Carlos Colombino, en Paraguay, nos corta la cabeza del personaje y en esto mismo radica esta aura misteriosa que tiene su trabajo. Y Amaral, Jim Amaral, en Colombia, ata, cose, rompe las figuras, entra en un clima más dramático. En el caso del clima, hay también una diferencia, me parece a mí, entre los artistas surrealistas latinoamericanos que trabajan con una idea climática. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del nicaragüense Armando Morales y otros que también actúan con otra idea climática de tipo más temático, como puede ser Magritte en Europa. En el caso de Armando Morales, el clima viene realmente de la pintura, de la colocación de los colores, de cómo las capas de pintura van dando una especie de irrealidad al trabajo. Es decir, que los personajes no están definidos completamente, sino que quedan envueltos o inmersos en un mar, en una atmósfera de color. La atmósfera de color, aquella tan radiante que vimos también en Tamayo. Es decir, que se buscan más bien atmósferas que climas logrados por una deliberada idea de tipo intelectual, como sería muy claramente en el caso de Magritte. Digamos que es más sensual, es más sensorial, parte más de la emotividad, el clima surrealista de los latinoamericanos que el clima surrealista logrado por los europeos. Y por los norteamericanos también. Hay un tercer caso que es el de los objetos. Y allí sí me resulta más difícil encontrar una identificación entre los artistas que hacen objetos o cajas en Europa y en Norteamérica y los que hacen estas mismas cosas en América Latina. ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad la caja es un universo cerrado. Una caja delimita un espacio. Y en ese espacio se van colocando cosas, así como una especie de cajita de maravillas, cosas que entre sí no tienen mucho que ver, aparatos que no sirven, que no tienen una función determinada, pero que salen de los aparatos reales. Todos, latinoamericanos, norteamericanos, europeos, parten en este caso de aparatos que en verdad existen, que pueden ser máquinas de coser, aparatos de fotografía, cualquier tipo de mecanismo o de máquina real, ¿verdad? y los utilizan para conseguir efectos estéticos, es decir, les extraen su función. Al extraer su función de los mismos objetos, parecen muy relacionados entre sí los resultados de unos y otros. De manera que digamos que el nivel más internacional sería el de los objetos surrealistas, donde, repito, es muy difícil establecer de dónde parten unos y otros. Si unos parten de Colombia o de la Argentina y otros parten de París o de Nueva York. Luis Solari, de Uruguay, nos da un objeto posible, pero también un objeto encantador, no algo común y corriente. No lo tenemos así nosotros en nuestro contexto. Ángela Costa León, en Cuba, pinta su precioso Carrusel de la Paz en 1961. ¿Qué más objeto fantástico se puede querer que este, que no tiene ninguna relación con la realidad? Eligio Pichardo, en la República Dominicana, saca en cambio objetos de la realidad y los une en asociaciones más o menos insólitas. Mientras que Juan Carlos Benguechea, en Argentina, saca de un armario común una serie de tubos, arterias muy impresionantes. Esto es más surrealista que fantástico. Lo mismo pasa con Camandona, en Perú, cuyo cuadro, alias Cuatro Dedos, es evidentemente algo que intenta extrapolarnos a otro ambiente. Juan Antonio Roda, en los últimos tiempos, 79, 80, en Colombia, ha pintado objetos sueltos dentro de una atmósfera cromática muy poética como todas las suyas. Eduardo Yusciano, argentino, en el 82, hace extraños pájaros que coloca en distintos lugares, en el saco, adentro de los sacos de las gentes. Este pájaro alcanza a tener un aire alucinante por su pincelada. Grasman, Marcelo Grasman, pinta, o graba, perdón, es grabador y dibujante El Sueño, en 1958, en Brasil. Y hay mucha cosa de locura onírica allí. Francisco Espínola, en Uruguay, nos da un objeto fantástico, pero sacado de algo real, como puede ser una especie de araña de metal brillante que él pinta. Francisco Toledo, en México, en 1980, es uno de los grandes inventores de animales que permanentemente están saliendo del campo de la realidad y traspasándose a la fantasía. Lo mismo pasa con Alejandro Colunga, en México, que pinta en 1980, Los Borrachos de Jalisco, que ustedes están viendo, un caballo imaginario enorme. Ruth Bess, en Brasil, graba herencia con una gran finura y siempre con esta idea de repetición serial que también puede funcionar como algo no normal y corriente. Hemos estado demasiado tiempo viendo el retablo de maravillas de nuestro continente. Yo les propondría que buscáramos otro compañero de viaje, alguien que tuviera reales afinidades con nuestros artistas. La idea de este programa, por otra parte, es mostrar que más o menos todos estamos haciendo las mismas cosas en tiempos paralelos. He escogido para ello a Peter Milton, uno de los artistas más notables del grabado norteamericano actual, y de él, las ilustraciones para el texto Jolly Corner de Henry James. Las cosas fantásticas tienen que tener también un lugar fantástico para existir. Pero ese lugar fantástico ha sido definido mejor que por los pintores y escultores latinoamericanos, por sus escritores. No importa que este programa sea de artes plásticas, yo creo que la cultura es una y que hay que hablar de quienes van como compañeros haciendo esa cultura. Me refiero a los lugares fantásticos que han hecho los mejores escritores del continente. Por ejemplo, las galerías de Julio Cortázar, donde gentes que aparecían en una galería iban a desaparecer y de pronto había un gran cambio de tiempo y estábamos en otra época en otro lugar. Es decir, los lugares se transformaban y desvanecían. Sin ir tan lejos, también es fantástica la atmósfera que puede conseguir Guimarães Rosa en los grandes sertones. Y por qué no, el patio de Aura de Carlos Fuentes, aquel patio lleno de oscuridad, lleno de tiniebla y de plantas extrañas donde se producen también extrañas transmutaciones. De tal modo que la literatura ha ayudado mucho a los artistas a sentirse bien dentro de los lugares fantásticos. Esos lugares fantásticos han sido definidos por los artistas de acuerdo, desde luego, con sus identidades particulares. también es necesario hablar de la ayuda que la literatura ha prestado a la transformación del propio personaje. ¿Qué podríamos decir de aquel personaje que en los 100 años de soledad nace gracias a García Márquez con cola de cerdo y termina después de 100 años volviendo a parecer otro ser humano con cola de cerdo? Es extraño, pero al mismo tiempo es completamente comológico y natural. Y finalmente, hay dentro de los objetos una serie de objetos que pueden ser perfectamente mágicos. Es difícil y complicado hablar de magia porque parece muchas veces un lugar común y sin embargo, la magia también está presente en toda la vida de lo fantástico y del surrealismo latinoamericano. ¿Qué quiere decir mágico? Quiere decir que el objeto, además de ser bello, estético e inventado, hace un papel de exorcista. ¿Por qué no de repente este objeto, estas láminas de metal que van hacia la ventana, que van contra la ventana, pueden estar exorcizando las fuerzas del mal que a lo mejor quieren entrar por ese espacio? De modo que nosotros le adjudicamos un poder de exorcizador a toda cosa más o menos fantástica que encontremos a nuestro paso. Y esto lo vemos muy frecuentemente dentro de la cultura popular que está profundamente ligada a lo fantástico latinoamericano. De modo que tenemos aquí un gran registro de cosas. Un lugar definido por los escritores y redefinido por los artistas. Un ser humano que puede sufrir toda clase de transformaciones desde la cola de cerdo hasta la doble cabeza y hasta la absoluta invención del personaje en sí mismo. Y luego aquellos objetos que ya tienen un poder sobre nosotros y que pueden cambiar nuestra vida.